Ya sabrá trinta diócesos, a vos que guste buen fiesta, a vos que guste su sabor bailar, a vos, a te que pavo, I love sabor parties. Tengo el restaurante antes, Mr. Jess, no paseo herencia, lo va y vaya a ver un cuto salí por el corso, su sabor es detainment, papo en un ambiente con hop y sabor, también lo dejo por el corso, rey, nir, life rock, ando no te basta, paso Infinity Music Entertainment, simplemente pavo y Chandel Bomont, también lo dejo. Tengo que prevenca en 20 florín, en el restaurante y también en gallo rojo, en la puerta de 25 y barra de 45 florín, ya sabrá trinta diócesos, I love sabor party, con directamente de Puerto Rico, sabor es detainment, y rey, nir, life rock y Chandel Bomont, junto con Infinity Music Entertainment y simplemente pavo, I love sabor party, ya sabrá, T-t-t-t-tinda T-t-t-tinda